Emilia, ¿sabes que yo creo que... que Rodrigo no, no, no... Quiero decir, tiene que aparecer, ¿ves? Porque no se puede haber ido para siempre. ¿Y qué pasa si aparece en un año, Vichy? ¿Qué pasa si se casa con otra? ¿Qué pasa si tiene un hijo con otra? A ver, ¿qué le voy a decir? Rodrigo, Rodrigo, mira, te presenta a tu hijo, se volvió, decirte que existía, perdóname. No puedo. Ya no pienses más así. Te vas a enfermar, tú estás embarazada, tienes que calmarte, ¿ves? Es que tengo muchísimas penas. Bueno, pero tu hijo no tiene la culpa. Y yo no voy a permitir que tú te eches a morir. Hace un rato me contaste que tenías muchas ideas para el resort. A ver, cuéntame una, ¿ves? No tengo ganas ahora. Bueno, entonces, no sé, hablemos de otra cosa. Ya. ¿No te preocupa que Pepe se vaya? Porque debe estar a punto de zarpar. Verdad. ¿Qué te estás riendo? Bueno, porque, Emilia, yo te aseguro que Pepe jamás va a poder salir de este pueblo. Bueno, bueno, listos para zarpar. ¡A la orden, mi capitán! ¡Lo vas a pasar chancho! ¡Qué pasión, qué lindo! ¡Pepe! ¡Pepe! Su yate se está incendiando. ¿Qué, qué, qué, qué estás diciendo? Eso, que, que le sale mucho humo de la popa. Vamos, Pepe, vamos. No, 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 quédate acá con la sabina. Acompáñame. Sí, vamos. Puede ser. ¿Qué hiciste? Yo nada. Beatriz Sarmiento, yo te conozco como la palma de mi mano. ¿Qué hiciste? Bueno, está bien, Emilia. Cálmate, ¿quieres? Yo, sí, bueno, sí, hice algo, pero, pero ¿sabes qué? Es una cosita inocente, ¿ves? Es una cosita pequeña. Una cosita pequeña. Tú eres capaz de hundir ese yate. ¡Qué exagerada! Por favor, no. Solo una pequeña falla en el motor. Pero, bicho, ese motor era nuevo. Pobre. Bueno, pero le mandé a hacer el trabajo a un profesional y me juró que iba a tener mucho cuidado, ¿ves? Ya, ¿y qué sacas con eso? A ver, Pepe va a arreglar el motor y va a salir lo antes posible. ¿Qué sacas con tanto sabotaje? Ay, Emilia, no lo sé. Supongo que estoy esperando un milagro. ¿Tú crees en los milagros? Yo creo que cuando Pepe se entere que fuiste tú, se va a enfurecer. Bueno, pero no lo vas a ver. La idea es que él crea que es el destino, ¿ves? Y cuando se entere, lo vas a negar. Hasta la muerte. Eres terrible. Javiera se fue. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. Agarró sus cosas y se fue. ¿La buscó bien? Por supuesto que la busqué bien. Ay, Dios mío, no le habrá pasado algo a esta niñita. Ay, quédese tranquila, mi amor. Seguramente se fue a despedir del Franco. Pero si ya se despidió de Franco. ¿Y si se la raptaron? O sea, yo digo, se la llevaron. No, no, no. ¡Cati, por favor! Yo voy a buscarla. No, no, no. Por favor, quédense. Yo la voy a buscar. Prefiero tenerlo aquí por seguridad. ¿Cómo por seguridad? O sea, todavía corremos peligro. Sí. Tenemos que estar atentos. No podemos relajarnos todavía. Los hombres de Benavides pueden andarlos buscando. Por favor, quédense aquí y no se muevan. Oiga, Adelita. ¿Qué pasa usted que está tan rara, oiga? Nada. ¿Por qué me dice eso, Teresita? Hace rato que le di una jada de bebida. Se me olvidó. Perdón, Teresita. Voy al cielo. Voy yo. Voy yo. Quédese ahí nomás y yo aprovecho a echar otras cosas que tengo que echar de la bodega. Adelita. Ay, no te sentí venir. Bueno. ¿Qué te pasa que estás tan triste? Ay, no sé, que estoy un poco cansada y, bueno, no. No ha almorzado, también debe ser eso. ¿Quieres que te sirva almuerzo? Hay unas corbatitas y pescada. Te recomiendo las corbatitas, porque están exquisitas como una salsita marina, Cris. Gracias, Conde, pero en verdad no tengo nada de hambre. Ay, ay, ay. Adela. ¿Sabes? Ya no quiero más. Pena. No, no soporto verte sufrir. Te quiero mucho. Así que he estado pensando en liberarte del compromiso que hicimos. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, pues. Terminar con nuestra relación. Ay, pero esta niñita, ¿por qué es tan rebelde? ¿Qué le costaba, digo yo, decirnos dónde iba? ¿Qué le costaba? No, con el alma en un hilo hasta el último día. Es su vocación, no hay nada que hacer. Mi piñalosa que no llega. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Mira, papá. Una carta. ¿Sabes que esto no me huele nada de bien? Papito. Papito, necesito que me entiendas. No puedo irme contigo. Yo amo a Franco y decidí irme de viaje con él y su papá en el yate. Franco dice que puede dejarme en Sidney en unos meses más. Pero, Cóndor, ¿por qué yo? Yo pensé que nosotros estábamos bien. Sí, pero no. Los hechos no dicen lo mismo. Pero entonces, tu amor hacia mí no... ¿No es sincero? Siempre. Y sigue siéndolo. Sí, la decisión que he tomado me duele en el alma. Entonces, ¿por qué lo haces? Pero, Adela, si tu corazón sigue pendiente del sargento León. Ay, Cóndor. Yo tengo que ser sincera contigo. Te juro, por más que he tratado de... de sacármelo de la cabeza. Siempre, inevitablemente, termino pensando preocupada de él. ¿Qué nos daría yo por tener ese lugar en tu corazón? No sabes lo que me serviría en este momento. Perdóname, Cóndor. No, no, así no se trata de eso. No tengo nada que perdonarte. Al contrario, estoy seguro de que tú has tratado de corresponderme y has tratado de llegar a amarme porque eres una mujer noble. Pero al amor no se lo manda. Y yo no puedo retenerte, aunque me duele. A lo mejor nos conocimos a el tiempo. Eso es todo. ¿Quién sabe? Este es tu momento de ser feliz. Y si el destino ha querido que sea al lado de ese sargento León. Felicidades. Muchas felicidades. Ya llegará mi momento. Gracias, Cóndor. Siempre voy a ser tu amiga. A ver. A ver. ¿Pero qué se cree esta niñita? ¿Que se manda sola? En yate a Australia, fíjate. ¿En qué mundo vive? Por favor, no te enojes. Me pondré en contacto contigo. Te quiero. Javi. Posdata. Lo hago por amor. Ah, no. Yo la voy a ir a buscar. ¿Pero cómo? Si no se puede. Muy peligroso. Peñalosa dijo que era peligroso. Me da lo mismo lo que haya dicho Peñalosa. Mi hija no se sube en ese yate. ¿Qué? Ay, Javi. Ay, ojalá que por tu bien ya nos tiembla ya, chica. Javi. Oye, que se demora, Pepe. Yo pensé que a esta altura llegué a montar en el mar. ¿Tú crees que pasó algo muy grave? No, espero que no. Pero no entiendo por qué estás tan nerviosa. Si nos vamos de paseo. Esto no es una regata. ¿Qué onda, mi amor? ¿O te morís de ganas de verme navegar? Sí, mi amor, de ganas. Ay, por favor, que no haya sido algo muy grave. Ojalá, ojalá, ojalá. Que no haya pasado nada muy importante. Mi amor, mira. Escúchame, mira. Si no fue el motor, estamos al otro lado. Así que tranquila. Ya, pero nos vamos a ir igual, ¿cierto? Pero yo creo que sí, por obvio. Si no tendría que pasar nada grave. Ay, ya. ¿Qué pasó? Vamos a poder partir. ¿Por qué? Porque quemaron el yate y lo hicieron a propósito. ¿Estás muy cansado? Sí, sí. Demasiado trabajo. Demasiadas cosas por coordinar al mismo tiempo y... Ya no tengo la energía de antes. No me mienta. No me mienta. Sé que estás preocupado por él, monje. No sé qué hacer con él. A mí se me parte el corazón de pena. Pensar que un muchacho tan serio, tan correcto, tan amigo de las formalidades... Y ahora anda pasado a trago, insolente, faltando el respeto a sus superiores. A ese muchacho me lo han cambiado, a mi hijo me lo han cambiado. No, no, no podemos esperar otra cosa. Yo soy el culpable de esta situación. Porque que le vengan a decir a uno que su padre no es su padre después de toda una vida... Es como para retirar todo por la borda. Si hemos cometido algún error, yo estoy... Yo estoy dispuesta a reconocerlo. Pero... Pero ¿hasta cuándo nos castiga? Eso lo sabe él, nomás. Y ahora... ¿Qué pide el traslado? Bueno, yo... Tengo la esperanza de que cambie de parecer antes de partir. Yo no me voy a hacer nunca la idea de que parta lejos. Porque estoy segura que si se va, no lo vuelva a ver nunca más. Y eso... No. Eso no lo voy a permitir. No voy a dejar que se vaya. Voy a hacer lo imposible por retenerlo. Pero Pepe, ¿quién crees que había que quemar el yate a propósito? Es ridículo. Esas son las palabras exactas del mecánico. Evidentemente se incendió por propósito. Además, faltan unas partes del motor. ¿Pero cómo? ¿Cómo entonces no nos vamos a poder ir? No, Lita. No nos vamos a poder ir hasta que yo arregle ese yate. O sea, por lo menos un mes más. Y eso es carísimo. ¿Quién pudo haber hecho una cosa así? O sea, evidentemente alguien que no quiere que nos vaya. ¿Está claro? Ay, Dios mío. Si Santiago encuentra a la Javi, ¿sabes qué se le va a traer de las mechas? Pobrecita, no quiero ni pensar. Bueno, lo que se merece, no más por Katy. ¿Cómo se le ocurre mandarse cambiar cuando tiene todo listo para el viaje? Así son los cabros millonarios. Le dio lo mismo que tuviera un pasaje a Australia comprado. Ella se escapó por amor. La plata no tiene nada que ver. O sea, es lo de menos. Pobre amor. Yo me hubiera mandado un numerito como ese. Cachuchazo en la cabeza me traen de vuelta. Dos años seguidos me hubieran tenido castigado por lo menos, mi papá. Oye. Mira, Yagán. Si es que la Javi no se va a Australia, sobra ese pasaje. Entonces yo digo, si nosotros compramos el otro pasaje y nos vamos los dos a Australia a probar suerte, Santiago nos tiene súper, súper, súper invitados. A ver, Katy. ¿Cómo es la cuestión? ¿Usted de nuevo quiere salir corriendo detrás del KS Talco? Ah, no. No, si yo no te lo digo por eso. Yo te lo digo, Yagán. Porque tú podrías ganar mucho más plata de la que ganas acá, ¿me entiendes? Entonces podríamos tener otra vida, con más comodidad. Mire, escúchame una cosa, Katy. Yo soy nacido y criado en este pueblo. Y es aquí mismo donde me quiero morir. Así que no quiero volver a hablar de ese asunto, ¿ok? Porque si no me voy a enojar en serio, ¿ah? Ya. Tranquilo, Yagán. Por favor, quédate tranquilo a mí. Me carga la amenaza. Ya. Yo solamente te lo digo porque... No, porque yo quiero ampliar tu posibilidad de trabajo. Eso. Porque allá te valorarían mucho más que acá. Apreciarían tu talento, cosa que acá, en Chile, no pasa. ¿Me vas a valorar allá qué talento de qué? Ni siquiera hablo inglés, que voy a hablar como Tarzana, Yagán. No, no hay que ver. ¿Sabés? ¿Y los australianos? A ver, déjame. ¿Sabés que son súper buena onda los australianos? Y tú podrías aprender a hablar cualquier idioma. Podrías hablar inglés, alemán, francés, lo que tú queráis. Lo que pasa es que tú, Yagán, no he tenido la oportunidad. Pero tú... ...eres un diamante muy bruto. ¿Ah, sí? ¿De verdad crees que yo puedo aprender a hablar inglés? ¡Oh, yes! ¡Yes! Yo te enseño, yes. Oye, mira, por lo menos dime que lo vaya a pensar. ¿Sabés que allá, las playas, son calentitas? Calentitas. Calentitas y súper, súper lindas. Y mira, el sueldo que tú ganás allá acá sería como la propina de lo que te darían allá. Y en cinco años, tú, conmigo al lado, tienes que entrar a una pesquera. Sigue soñando, Cati Menese. Oye, oye, a ver, no, ya, ya. Oye, ya, escúchame, concéntrate, escúchame. Estoy hablando en serio, Yagán. Súper, súper en serio. Franco, ¿qué onda? ¿Por qué te dices armando tu maleta? Bueno, porque es lógico que no vamos a partir hasta en un tiempo más. Tú deberías hacer lo mismo, puedes meter las cosas ahí también. No, pero, a ver, espérate, o sea, a lo mejor Pepe puede conseguir que un amigo le preste un yate, o no sé, arrendar otro, algo, hacer algo. Lo veo muy difícil, Sabina, lo único que nos queda es esperar, nada más. Es que yo no puedo esperar, no puedo. ¿Qué, Sabina? ¿Por qué tan nerviosa si no es tan terrible un par de semanas nomás? ¿Qué onda? Es que mira, Franco. ¿Qué pasa, mi amor? Es que yo te tengo que contar lo que pasa. ¡Javiera! 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 ¿Cómo se te ocurre volver a escaparte? ¡Cabra, porquería! ¡Ábreme! ¡Ábreme, te digo! Pepe, ¿qué está haciendo aquí? ¿Yo lo hacía en altamar? ¡Mentilosa! ¡Mentilosa! ¡Mitómana! ¿Cómo que en altamar? ¿Qué iba a ser en altamar? A ver. ¿Por qué me dice eso? A ver. ¿Cómo que por qué digo eso? ¡Me quemaste mi llante! ¡Mentilosa! ¡Mentilosa! No puedo creer que sigas con la misma conducta después de todo lo que nos ha pasado. Pero papá, trata de entenderme. No, no, es que no tengo nada que entender. Tú no puedes mandarte a cambiar así como así. Eres mayor de edad, pero sigues siendo una niña. Y yo soy tu papá. Y me tienes que pedir permiso para irte a cualquier parte. Sabina, no entiendo por qué me mentiste. Bueno, lo que pasa es que él nunca me iba a decir que si era obvio que... Pero papá, Franco, Franco, te amo. Vámonos, vámonos. Franco, si quieres despedirte, ven a la casa. Vamos, por favor, estamos súper atrasados. ¿Qué? ¿Un incendio? ¿Se quemó? Quiero decir, ¿llamas? ¿De fuego? Ay, pobrecito, Pepe, pero... ¡Sí, hija! ¡Mentilosa! ¿Por qué me dice eso? No entiendo. ¿Por qué te digo eso? Porque alguien mandó a sabotear mi yate. Alguien quemó mi yate y ese alguien fuiste tú. No, no, eso no es cierto. Sí, sí, sí. Y si no llegan los bomberos, perdóname, se nos han quemado todos los yates que había en el club. Pepe, no, yo no fui. Yo jamás habría mandado a hacer un incendio que... Escúchame, escúchame. Yo odio el fuego, Pepe. Escúchame, nadie podría haber ideado un plan tan burdo si no fuiste tú. Perdóname. Yo no fui, se lo juro. Yo no fui, no hice nada. ¿No pensaste ni por un segundo que se podría haber quemado una cantidad de gente tremenda ahí en la galeta? ¿No la pensaste? Ya, mira, yo voy a investigar esto hasta las últimas consecuencias. Y si me doy cuenta y te hice un pruebo que fuiste tú, te voy a, te voy a, te voy a secar en la cárcel. ¡No! ¡Loca! ¡Pilómana! ¡Me cagaste billate! ¡Pep! ¿Mi capitán? Ya no soy su capitán, también. Ah, sí. ¿Cómo, y si va a ir sin despedirse? Bueno, es que están todos trabajando, no me gusta interrumpir. Esta, además, es una institución de servicio público. Sí, pero también es su casa. Fue mi casa. ¿Le ayudo con las cositas? No, 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 Tape, estoy bien, gracias. Solo vine a sacar unas cosas que se me quedaban. Ya. Gracias. ¿Sabe qué? ¿Usted me permitiría darle un consejo sobre, sobre su nueva situación? ¿Mi situación? ¿Mi situación? Ah, sí. ¿Sí? Supe que le ofreció a mi mamá ser socio capitalista del resort. Sí. Me pareció fantástico realmente, para ella, para... Pero, es necesario, Tape, que... Que usted dé aviso a la institución de que ahora es millonario. Si no, se puede prestar para muchos problemas. Le puede traer problemas en su carrera policial, ¿me entiende? Más o menos, mi capitán. No me diga mi capitán, Tape. Simplemente espero que... Que siga mi consejo. Que lo tome en cuenta. Esto le puede traer problemas a su imagen. Puede salir muy dañado, Tape. Voy a atender a su consejo. Voy a hacer lo que usted me dice. Bien. Hasta luego. Hasta luego, mi capitán. Perdón. Es que, ¿cómo le digo si no le digo a mi capitán? Dígame, Sofía. Bueno, hasta luego, Sofía. Nosotros acá la echamos mucho de menos, ¿eh? Yo también, Tape. Ya, pero no me diga, Tape. Si yo le digo Sofía, usted me tiene que decir a Andrés. ¿Ya? Muy bueno. Chao, Andrés. Chao. Que te dé. Chao. Te da todo el tiempo que me hiciste perder. Bueno, ya es mi día. ¿Qué tanto? No, es que lo podría haber aprovechado despidiéndome la Sofía. En vez de andar buscándote por este pueblo, Lucho. Ya, córtala, córtala. ¿Sabes qué? Yo sabía que te iba a ir a poner así. Por eso te dejé la carta. Nunca iba a ir a entenderme. Bueno, es que me da mucha rabia. Entendé. ¿Tú no le pones una mano encima? Nunca le he puesto una mano encima. Aunque un buen coscacho le habría hecho falta. Ella lo hizo por amor y en el amor todas las cosas son válidas. ¿Cómo es posible, Katy, que tú, una mujer hecha y derecha, avale una conducta semejante? ¿Y usted qué opina? Diga alguna cosa, Peñalosa. Señorita Katy, mi intención es llevarlos al aeropuerto. Nada más. No me metan estos problemas, ¿sí? Permiso. ¿Y tú dónde vas? A la cocina, no sé, a tomar agua. ¿Qué importa? Ver acá. Donde mis ojos te vean. Siéntate ahí. Ya, ya. Sí, sí, entiendo. Pobrecita, mi niña. Pobrecita. Muchas gracias. Me informan que el camión que nos va a llevar al aeropuerto viene con un ligero retraso. ¿Camión? Sí, camión. Todavía tenemos que aguardar las apariencias. No me diga que nos va a meter en otro camión con carne. Tranquilo. Esta vez será un camión de fertilizante. Abono. O sea, caca. Un camión con caca. Un camión con caca. Calma, calma. Esta vez vengo muy preparado. Ven. Qué cosa más asquerosa, Peñalosa. De aquí se veían las llanas. Oh, y mi guagua metió entre incendios. Qué peligroso. Menos mal que no se me carbonizó. No, no, era nada. Era como más un incendio nomás. Igual que don Pepe. Está a los gritos. Ay, pero qué fue lo que pasó, po. O sea, él algo sospechado, pero no tengo idea. Anda a contestar. Ya voy. Oye, a ver, echa afuera. ¿Qué te pasa, tío? Llegan de con esa cara el cordero de bollado. Ah, pues tú sabes ir, la delita. Chiqui, mi papá es más pavo, Teresita. Dejó libre a la delita, ahora va a salir corriendo los brazos al Paco. Pero hijo, usted no entiende. Yo no lo puedo obligar a la gente a que lo amen a uno. Sí, por la fuerza no. Bueno. A mí me da re harta pena porque yo quería que se casara con la monja. Porque me cae bien, me cae bien esa galla. Buena tela. Sí, a todo cachete, ella. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Chalequito? ¿Qué pasa, mi guagua? Llamaron de la Defensoría Pública. Era el abogado de la melenca. ¿Qué le pasó a mi hermana? Me declararon loca. ¿Cómo se le ocurre incendiarla y ya se dispende? ¿Loca? Eso dijo el abogado. Que el juez la había declarado loca. No, no, yo no creo. No creo que esté loca, no. Uno ahora está en un psiquiátrico. Uno es especial para gente que tiene problemas con la justicia. Ay, ya. Guagua, chalequito, no te pongas ya así, por favor. No te pongas ya así, mi guagua. Es que la melenca va de mal en peor. Ya, pero mira, mira, yo creo que toda esta cuestión es para mejor. Porque allá, en ese establecimiento, le van a dar un tratamiento. Con medicamentos, ¿cachai? Entonces eso se le va a ir así, aplacando, aplacando, toda esa furia homicida que lleva por dentro. No se preocupe, papito. Nosotros vamos a ir a verla al psiquiátrico, ¿ya? Yo no sé si sea bueno que yo vaya. Sí, mejor, chaleco, que no vayáis. Porque si no, capaz que se ponga peor si te dejo. ¿Qué está diciendo? Pero usted me pidió que hiciera eso. Yo jamás hablé de fuego. Bueno, pero son los riesgos del negocio. Esas cosas pueden pasar. Pero, Ramírez, casi matas a Pepe. ¿Cómo puede ser tan ineficiente? No, perdóneme, señora. La idea de Salesena fue suya. Y yo asumo mi responsabilidad. Si soy irresponsable material, de acuerdo. Pero usted, pero usted es la responsable intelectual. Así que eso es mucho más grave. Ramiro, yo no soy ninguna intelectual. Y tú eres un irresponsable, ¿sabes? Mira, menos mal que no le pasó nada a nadie. Porque si no, aquí mismo, con mis propias manos, te mataba. La corte, la corte. Ya empezó con eso de amenazas de muerte. Mira, págueme y terminemos esta cuestión al tiro. Yo no te voy a pagar por algo que no te pedí. Pero, señora Beatriz, si usted me pidió que echara a perder el motor. No, que provocaras un incendio. ¡Fue accidental! Bueno, trabajo mal hecho es gratis. ¿Qué? Muy bien. ¿A dónde vas? A hablar con don Pepe, a contarle. ¿Qué me hay que contar? ¿Ah? A ver. ¿Qué me hay que contar? ¿La ve? No habla con nadie. Se pasa todo el día mirando por la ventana. Si usted quiere, puede hablarle, pero lo recomiendo que no se hagan muchas ilusiones. Voy a ver qué puedo hacer. Bien, lo dejo entonces. Gracias. Gracias. Qué gusto verlo de nuevo, socia. Yo espero que me haya decidido que rompo los hicos, mierda. ¿Ah? La señora Beatriz le quemó el yate a don Pepe. No, no, no. Pepe, eso es mentira. No le creas. Fue Ramiro. No es cierto. Yo estuve aquí toda la tarde. Y yo estaba en mi casa. Pregúntele a Emilia. ¡Cállense! Tengo tres testigos que te vieron en mi yate. ¡Ja! ¡Se lo dije! Yo soy un mandado, don Pepe. No, no lo escuché. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted le pagó? No sé de quién está hablando, diga. Pero no seas cobarde, señora Beatriz. Diga la verdad, pues. Dígame la verdad o seco esta mierda en la cárcel. A mí, pero yo soy inocente. ¡No eres inocente! Diga la verdad o lo seco en la cárcel. ¿Está bien? Yo fui. Diga la verdad. ¡Que se te estáUM! ¡Cállense! ¡Felicina! ¡Suscríbete! ¡Felicina! 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 ¡Felicina!